Bienvenidos, soy Misal Salazar y el día de hoy les voy a hablar del mundo antes del descubrimiento de América. Antes del siglo XV casi todo el mundo era desconocido. Los europeos ignoraban la existencia de América y de Oceanía, y no sabían de qué tamaño eran África y Asia. Por otra parte, los americanos desconocían que hubiera más continentes. En Europa tenían unos 1200 años practicando el cristianismo, en aquel tiempo. Según la iglesia, toda la verdad y el conocimiento estaban en la Biblia, y ésta no decía nada acerca de otros continentes, ni de otros seres humanos. Además, existían creencias de que el mundo era plano, que más allá del horizonte un barco caería al espacio infinito, de que en el mar tenebroso existían monstruos marinos capaces de destruir barcos completos y de sirenas que atraían a los marinos para luego devorarlos. Los europeos creían que la Tierra era el centro del universo, que a su alrededor giraban el Sol, la Luna y los planetas, seguidos después de una especie de cubierta transparente donde estaban fijas las estrellas. Más allá estaban los círculos de ángeles, arcángeles, serafines, etc., hasta llegar a Dios. Hacia el centro de la Tierra estaban los infiernos. Los tres continentes, Asia, Europa y África, representaban a la Santísima Trinidad, pero también creían que existían ciudades de oro, como Cibola, Quibira y El Dorado, y la Fuente de la Eterna Juventud. Como ves, tenían una visión muy inexacta y fantasiosa del mundo. En la búsqueda de riquezas legendarias, el gran explorador Marco Polo fue el primer europeo en llegar con sus viajes hasta las Indias, hasta la India misma, a China, llamada en aquel entonces Catay, y hasta Japón, conocido como Sipango. Marco Polo describió haber encontrado ciudades con palacios de oro y trajo de regreso cosas grandiosas desconocidas por los europeos, inciensos aromáticos, papel, pólvora, especias, tinta y seda y piedras preciosas. Los europeos empezaron por primera vez a usar la tinta y el papel para escribir. Usaron especias para condimentar mejor sus comidas. Poco a poco desarrollaron armas de pólvora y la nobleza inició el uso de la seda para vestir ropas más frescas. Tan fabulosos productos hicieron que lentamente comenzara a desarrollarse un comercio entre Europa y las Indias. A su vez, los europeos vendían lana, cobre y estaño, lo que benefició su desarrollo económico. Pero había un problema muy importante. El viaje era larguísimo y lleno de peligros. Bueno amigos, eso ha sido todo. Soy Misal Salazar y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.